Uniformados, con banderas y pancartas. Ese fue el panorama en el plantel de operaciones y mantenimiento de acueductos y alcantarillados en Palmares de Pérez Celedón durante este miércoles. Ellos apoyaron la protesta que se realizó en San José, por lo cual hicieron un paro de labores. Marvin Mora dejó claro que el grupo que se unió al paro de este 25 de abril es uno de los más importantes dentro de la institución. Lo que le digo yo es la base de la pirámide de acueductos y alcantarillados porque sin toda esta gente que tenemos a mis espaldas, nada funciona. Son ellos los que llevan a cabo todas las labores de campo y desarrollan las mejoras para que esta población pueda tener el tan preciado líquido, el agua. Estos funcionarios fueron claros que su apoyo se dio por una defensa al país y a las nuevas generaciones. Aquí en mis manos, como lo pueden ver, tengo una pequeña bandera de Costa Rica y lo hacemos no solamente porque acueductos y alcantarillados debe de estar en huelga, lo hacemos por este país, lo hacemos por esta sociedad, por toda esa niñez que viene atrás en crecimiento y que les espera un país muy, muy difícil. Realmente, como dice el refrán, no tenemos que llorar mañana como niños, lo que hoy podemos defender como hombres. Nosotros estamos acá y que la población entera de este país se dé cuenta, estamos por toda la clase trabajadora, por toda la clase obrera, llámese institucional o llámese laboral privado. Esto es un asunto de todos. Lastiméricamente, la divulgación de esta información no es tan amplia como para que todos los sectores se hubieran incorporado. No es la clase trabajadora que este mensaje cale en la Asamblea Legislativa lo que yo más le pido. La crítica va contra los diputados en su intención de apoyar los nuevos impuestos. Porque son los señores diputados de este país los que quieren meternos a fuerza el paquete fiscal por la situación tan grave en la que ha caído el país, la ley número 20.580, la cual no va a cargar sobre nuestras espaldas. Está bien que los impuestos se deben de dar, está bien, pero en una medida generalizada, como es posible que en este país a la clase más marginada, más oprimida que somos los trabajadores y aquellos más allá que no tienen ni siquiera trabajo, sean los que tengan que pagar la carga de impuestos en la que nos han sumido las grandes empresas de este país. Estos funcionarios de AIA, en Pérez Celedón, esperan respuestas, pero que vengan desde arriba. Son ellos los de arriba los que tienen que responder. Son ellos los de arriba los que tienen que ver que nos llevan por el mismo camino en que dolorosamente está Nicaragua hoy día, sumida entre la sangre de su pueblo, sumida en la necesidad de su pueblo, porque los recursos se los roban otros, se los llevan otros. El pueblo no tiene la culpa. Entonces, decía en un principio que nos llame a la reflexión y que llame a la reflexión al gobierno de la república, que llame a la reflexión a los diputados de la Asamblea Legislativa, porque este país se puede descomponer. Y también dejaron claro que lo de hoy puede ser el inicio de una lucha que se puede venir en el país. Hoy es un inicio solamente, es un pique de lo que viene después si ellos no recapacitan y modifican el paquete fiscal de la ley número 20.580, que es la que quiere aplastar de una vez y por todas a toda esta clase trabajadora y al que vive de un cuchillo allá en el campo y al que vive de trabajos ocasionales llevando con mucho esfuerzo, con mucho esmero, con mucho sacrificio el pan a sus hijos. Esos hijos que el día de mañana no van a tener un bocado en su plato, porque los de arriba se llenan y llenan sus arcas y hacen lo que hacen y dan platas por perdidas porque se las embolsan en sus cuentas. Los de acueductos y alcantarillados también fueron parte de la protesta en el Valle del General.